¿Puedes ir a Ana? ¿Puedes ir a la pautista? Sí, te he sacado, ¿eh? Seis dólares. Henry. Hola. Aquí está él. No, mami, mira. Oye, Henry. No, papá. No, mi amor. ¿Estás con eso? No, ahí no. No, ahí no. No, ¿verdad, mamita? No, 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 no. Ay,clockwise. Aquí vemos el chile indrindu. Con la tía. Cuérate para allá, cuérate para allá. Con la tía. Dios. ¿Qué? que le toca, oye, mira, oye, mira, pero, ¿eh? Cuarto. Adiós, amor, adiós, mi amor, en paz, adiós, mi amor, en paz, adiós, mi amor, que seas feliz, por el mar. ¡Bien caldo! ¡Bien caldo! ¡Bien caldo! ¡Tando luz me tremendo! ¡No me duen! Ah, si! ¿Para charlatan los cubidos aquí? Aquí. ¡Viene para tractor. Mira, papi. ¡Papi! Derek, papi! ¡Palo! ¡Polejennz, mamá! ¡No, no! ¡Mono! Ya te seguí. Y ya te seguí. No, que me duele un dedo ahí. Eso no hace nada, amores. Y eso no hace nada. Que uno no te guste. anda a ver pídele otra malta a ella la voy a decirle a nombre de Enrique Campos que te de otra malta déjalo que lo toque le metes el dedo a la nariz a mi chato lo hace igual le metes el dedo para la nariz esas dos latillas no son nada para él vean la barriga que tiene no, se agarró en la cara ya, abrón el cuerpo aguántamelo ¡Primo, primo, no voy! ¡Primo, primo! ¡Primo, primo, no voy! ¡Primo, primo, no voy! Ven acá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Caballo, caballo, caballo. Caballito moro, caballito moro, caballito moro. De cojones, vamos. Caballito moro, caballito moro, caballito moro, caballito moro, caballito moro, caballito moro. De cojones, vamos niños. Tengo un caballito, tengo un caballito. Ven acá. Hola, Enri. Ay, bebé. Ahí está, Enri. Mamá, papá, mamá, papá. Duro el pastor. Caballo. Y papi, llama a papi. Ven. Caballo. Pastor, ven. Pati. Y le ven. Y le ven. Ven. Ven, pati, ven. Pati. 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 Escandaloso de esto. Pati. 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 ¿Qué me costó en una cama? Ahí está papá. Papá. Vamos a comer la papita. Vamos a comer la papita. ¡Qué papá más rica! ¡Guau! ¿Qué papá más sabrosa va a comer la papita? ¡Morre, merece, me voy a ver! ¡Asómate! ¡Asómate! A ver si me veo bien. Sigue muy bien con la cabeza cortada. ¿Eh? ¿Eh? Espérate. Ahí. Ok, vamos a morar. Vamos a morar. Jesús, vamos a morar. Junta las manitos. Junta las manitos. Jesús. ¡Montale las manitos! Junta las manitos, para que te vea, mira. Junta las manitos. Junta las manitos. Vamos a morar con la papa, a ver. Jesús, gracias por la papa, a ver. ¡Amén! ¡Mamá! 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 Tienes que hacer un poquito de masaje. ¡Mamá! ¡Mamá! No, tú tienes que irte a vestir ya, porque yo tengo mucha hambre! Yo estoy desde el almuerzo de iglesia. Este es lo único que tengo en mi estómago, tengo una manzana que me comí anoche, así que dale. ¿Que te viste que nos vamos a comer? No, pero ven primero a darle el sorfeo. Trate gente, toma. Primero el sorfeo. No te llamo el fogón. Papá. No te llamo el fogón en la boca. Este no está caliente. Este no está caliente. ¿Entonces por qué está caliente? Porque se refleja un poquito acá. No está tan caliente. ¿Qué quieres madre? No. Bueno, es porque tiene esta comida que tiene cosas verdesitas. No, dale más. I love you madre. Este tiene brócoli, espenaca, este... Tiene zanahoria, espárragos, amiguitas verdes, maíz, malanga y boniaca. Pero van acá esto tiene más cosas que un centro de fogón. Mami, abre esto. De todo un poquito. Abre esto. Ah, y tiene... Agua. Ponte aquí, ponte aquí. Ah no, vete a vestir porque tengo mucha hambre ya. Ay, mamá. Dame algo, mastica papi, mastica. Mastica. Mira. Arregla tu cuarto. Dame el brazo. Vamos, corre. Rápido, tú para tu cuarto y yo para el mío. Rápido. ¿Qué tú estás haciendo? Mamá, 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 mamá. Llama al pastor. ¡PASTOR! Llámalo. ¡PASTOR! Llámalo otra vez. ¡PASTOR! ¡PAPI! PASTOR. ¡PASTOR! PASTOR. ¡PASTOR! ¿Dónde tú estás, pastor? Papi. 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 Dí papi. 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 Pepe. Dí la otra vez. Papiii. Y mami? mami 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 pastor y los zapatos y caen 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 como es el niño caen 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 caen, 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 caen ¿Cómo hace el gato? Gato 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 Vámonos 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 Mami Está para allá Está mirando la ropa Está mirando la ropa Y está en su ídolo Mamá ¿Cómo? Llévalo para allá ¿Dónde está la mamá? Papi, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué? ¿Cómo? Todo 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 No, no, si eso estaba llenísimo ¿Para qué tanta comida? ¿Eh? ¿Qué tú dices? Que si viste cómo se come la comida con arroz adentro Crudo Sí, es un caballo Cuidado que te vas a caer Te vas a caer Oye ¿Qué? ¿Qué? Llama al pastor ¿Pasti? Llamas a pati ¿Pasti? 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 ¿Pasti, ven? Díle ¿Pasti? Ben Pastor ¿Pastor? 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 ¿Pati? ¿Pati, pastor? ¿Pati? ¿Y Mana? ¿Mana? ¿Dónde está Mana? ¡Mana! Llama a Mana ¡Mana! Vamos, vamos a ver a Mana, ven ¡Mana! ¡Dile Mana! ¡Pata! ¡Mana! ¡Sube, papi! ¡Sube! ¡Vamos a ver a Mana! ¡Mana! ¡Vamos a ver a Mana y a Mama en el cuarto! ¡Vamos! Que ya nos vamos ahorita ¡Mana! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Que quiero grabar este video subiendo la escalera! ¡Papi! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¿Vamos a ver aante Mama, ¿Viste? ¡Vamos! ¡Já non habожas! ¡Vamos! Como un león asado. ¿Qué es eso? Toma. A ver, montalo aquí. Spider-Man, Spider-Man. Montalo. Montalo. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Mira, mira. Mira, mana. Dile adiós, mana. Bye, bye. Bum. Bum, bum, bum. Bum. ¿Qué tú haces así? Bum. ¿Y tú qué haces así? ¿Tú qué haces así? Ah. ¿Eh? ¿Tú qué haces así? ¿Dónde está el zoom aquí, papi? ¿Dónde está el zoom aquí, papi? El zoom. Aquí. Ah, ok. Ven. 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 Spider-Man. Ven. Spider-Man. Ven. Tec. Done. Toc, no. ĐAN. ¡Bravo! ¡Cóbelo! ¡Cóbelo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cáen! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No rompele! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Cáen! ¡Ya me voy a ver! ¡Papá! ¡Toma papá! ¡Bapá! 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 dile mana venme a buscar sube, sube, sube dile mana venme a buscar ven mana ven dile ven no, 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 no no, no, no no, no, no sube para allá ven, ven, ven ven, ven, ven jiji 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 Ay, como te gusta la mala oída, hijo. Ay, como te gusta la mala, hijo. Henry, hi, hi. Él piensa que es un macho. Él es un macho. Ay. Ay. Pastor. 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 y ya va a pasar pastor papi oye deja eso y llama al pastor ve llama pastor llámalo a pati mira pati mira pati que tú quieres ok voy 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 ¡Gracias!